Complete with friends, casual opponents, or youtubers. The winner gets everything. What the... you shot me? All or nothing. Case Battles are already on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy BlackTolestice y bienvenidos una vez más al canal. Como queda el lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. Let's go! Y vamos al lío. Ahora sí que sí, vamos a ver la jugada de Leeds que básicamente son 45 segundos de Ace, según lo que pone el título. Así que vamos a flipar. La primera kill ha sido sensacional. Esa plaza ha sido una puta maravilla. Y creo que sus compañeros van en eco. A lo mejor ha hecho un giro AK. Porque he visto una deagle por ahí de un terrorista. Vale, le tira a Molly. Bueno, le mete el tap al que está en rampa. Le mete otro tap al que está en B. Le dicen que está en larga. El cuarto tiro ha sido una puta locura. Madre mía, el Lich, ¿cómo está, eh? Ahora vamos a ver un Ace en 3 segundos. En este caso parece ser con la MP9. Uf, qué susto. Yo me hubiera llevado un susto. Se hace al quinto. Y me hace gracia que no pone hasta el temporizador. Te creo, compañero. No hacía falta. Easy peasy lemon squeezy. Vamos a ver. Se hace el primero. Ahí está acá. Es muy bonita y no es cara, eh. Madre mía, qué destozo está haciendo el compañero. Todo eso. Uf, muy buena combinación de skins, eh. Con el guante. Mi mejor spray transfer. M4-1-S. Mano. Vamos a ver. Matar al primero, al segundo. Uf, si hace el tercero ha fallado. Hay que reconocerlo. Pero hacer un spray transfer a tres personas es muy, muy complicado. Como sabéis. OMG. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Quién se hace una triple así? ¿Quién se hace una triple así? Por favor. Bueno, estamos viendo el siguiente clip que dice... Mi mejor trigger de la historia. Pero, tío. O sea, me cuesta asimilarlo un montón, eh. Lo que acabo de ver. Vale. Bueno, el terrorista ese. Ganas de girarse no tiene. Bomba plantada. Estamos en un 2 para 4. Se hace el primero. Aviso al segundo que está en ventilación. El tercero que sabe evidentemente que le tiene que venir por aquí. Se la juega al no-scope y le sale bien. Tan solo le queda el cuarto. Gira el molly para zonear. Está perfecto. El humo. Y con ese flick consigue hacerse el 4K. Muy, muy buena jugada. Dos balas y un sueño. Dice aquí el título. Ahí, estamos en un 4 para 2. Se les va a liar tanto. Mata. Ah, no, no, no. Era un 4 para 2, pero al contrario. Vale, vale. Ahora lo he entendido. Dos balas. Una y dos. Perfecto. Yo digo, si es al revés, no hay mucho mérito. Un 1 versus 2 con el one tap más suertudo que ha hecho el level 10 de Faceit. Como sabéis, level 10, donde están muy, muy buenos jugadores. Se ha quedado a dos de vida y está en una situación 1 para 2. Se hace ese pedazo de one tap. Y atención, aquí, esto es habilidad, chicos y chicas. Ese busteo no es nada sencillo. Y se hace el clutch. Vamos a ver ahora un ace con el AWP. Perdonar. Dice muy rápido. Aquí tenemos la primera kill. Va a sumar rampa. Le ciegan. Se pone un poquito nervoso. Y ahora debería empezar el show. Porque si esto es rápido, mata al segundo. Al tercero. Con ese pedazo de no scope. Al cuarto. Que no llega a Firebox. Y al quinto. Que le salió con ese prefire, pero que no le ha servido. Y último clip. Antes de pasar a la segunda sección. Con el cuchillo explosivo. Vamos a ver a lo que se refiere. Vale. La bomba va a detonar. La bomba va a detonar. Va a detonar. Va a detonar. Y consigue el cuchillo, según pone en el título. A 0,1 milisegundos de que explotara la bomba. Menuda brutalidad. En fin, chicos y chicas. Vamos con la segunda sección. Hora de reírnos. Hora de pasar un buen rato. Vamos a ver, según dice el título. El momento más divertido que ha vivido en su vida. Que es el enemigo mata a su compañero. Mientras estaba intentando parar el defuse. Vamos a ver a lo que se refiere. Aquí vemos que pone el smoke. Está defusando la bomba. Y el AVP de larga mata al compañero. No te creo. Vista del enemigo. Esto lo quiero ver, tío. No, hombre. No, 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 no. Qué puta liada. En un 8 a 3. En fin. Silver Nico Moment. Vamos a ver. Es duro, eh. Es duro. O sea, ha sido Nico en plata. Las cosas como son. Vamos a ver el siguiente clip. No entiendo muy bien el título. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, no te pueden humillar de esta forma. ¿Vas a acabar muriendo tú? O sea, vas a acabar... ¿Qué hace? Pero si no te pueden mover. Estaría rayado el pibe, eh. Estaría... ¿What? ¿Y ese salto? Yo me imagino al pibe rayado diciendo... ¿Pero por qué me muevo lento? Boosteame en CT. Vamos a ver. ¿What? ¿Perdona? ¿Y ese busteo? ¿Alguien lo sabía? En fin. Último clip. No estoy 100% seguro de que Corsera quisiese hacer esta doble. Vamos a ver. Lo dudo. Pero te ha servido para ganar la partida. Y con esto, chicos y chicas, despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.